La Quinta Brigada del Ejército Nacional informa a los viajeros que transita por el Departamento de Santander que adelanta operativos de control con otras instituciones del país con el fin de proteger la vida de los conductores. Venimos adelantando estas campañas de control vial de una manera articulada con las instituciones del Estado. Llevamos durante toda la Semana Mayor efectuando acompañamientos en cada una de las vías principales del Departamento de Santander, brindándole seguridad a todo el pueblo santandereano. El director de Gestión del Riesgo Departamental aseguró que estos controles se siguen llevando a cabo por orden del gobernador Mauricio Aguilar. En compañía de las entidades operativas del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, bomberos, defensa civil, ejército nacional, policía de carreteras, la policía, PONALSAR y demás entidades que trabajan articuladamente con la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo con el único propósito salvaguardar y proteger la vida de todos ustedes. Los viajeros agradecieron a las instituciones estos controles en las vías ya que les permiten viajar seguros. Es una acción muy buena, así mantienen a los ciudadanos con más confianza para viajar y más seguridad para nosotros. Permiten estar en estas carreteras y en esta semana mayor seguros, conformes y que nos cuidan en esta pandemia. Estas actividades de control llevadas a cabo por la Policía Nacional, Ejército Nacional, bomberos y gestión del riesgo se llevarán a cabo hasta que finalice la Semana Santa.